¡Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gesegur! Se aquí va Enric Tofen, muy buenas. Muy buenas, aquí Airon. Bueno, continuamos con nuestra serie de vídeos dedicados a Destiny 2 y en esta ocasión vamos a tratar un tema que seguro que os va a interesar. Y es cómo conseguir las nuevas fichas de facciones que han metido el día de hoy en estas análisis de facciones. Así es. De cómo conseguir esas fichas de una manera realmente ilimitada que vamos a poder repetir una y una y una y otra vez hasta el punto que consigamos decenas y cientos sin bromear, ¿eh? Y cientos de fichas de cada facción. Yo, por ejemplo, estoy en la nueva monarquía. Ajá, yo pretendo unirme a la órbita muerta. Sí, porque tú eres un puñete y quieres ese fusil esperador. Muy bien, pues la primera de las localizaciones que vamos a tener que visitar está en la Tierra, en la Bahía del Viento. Que es una de las ubicaciones donde vamos a encontrar esta cueva tan magnífica para formar de una manera ilimitada las fichas de estas de facciones. Para mí esta, de los dos que os voy a enseñar, para mí esta es la peor, pero también la más rápida. Entonces, cada vez proporcionalmente... Vosotros mismos podéis elegir, probarlo, efectivamente, ver que os compensa más. Tiempo y dificultad de la cueva y tal, y luego ya iréis viendo que depende... O sea, esto se puede hacer muchas más veces en menos tiempo, pero en ese tiempo vais a conseguir dos. En la que está en I.O., que os voy a explicar más adelante, vais a conseguir entre seis o así por cada dos minutos, tres minutos, si os lo hacéis rápido, y con eso fácilmente en una hora vais a poder conseguir tres cintas. Pero cuando digo tres cintas, son tres cintas de verdad. La cosa es que claramente no me voy a quedar aquí una hora grabando todo porque sería un aburrimiento para todos. Bueno, pero cuéntanos un poco de forma resumida, ¿no? Claro, sencillamente vamos a tenernos que meter en esta cueva, hacemos el recorrido entero destrozando esas especies de bombas explosivas y nos darán un punto de facción cada vez que los destrocemos. Habrán dos en total en esta cueva y una vez los destrocemos, simplemente tendremos que volver a irnos al mapa estelar, nos vamos a esa región y hacemos un viaje rápido otra vez a la Bahía del Viento. En ese momento se nos refrescará otra vez todo esto y podremos volver al ataque para destrozar estas especies de cargamentos explosivos. Porque yo disparo y casi me muero. Entonces sería simplemente eso, repetirlo una y una y otra vez. ¿Tantas veces como queramos? Y esperamos a la Bahía del Viento otra vez, así de sencillo. Ya os digo, esta es una de las tácticas más mediocres, pero que si tenéis poco tiempo y no queréis hacer todo el recorrido, pues nada, venís aquí, os sacáis dos, os sacáis cuatro. Perfecto, las que tú quieras. Exactamente. Después al siguiente punto estaría en Nioh, más exactamente en el oasis perdido. Y simplemente tendríamos que coger el colibrí y tirar por donde os voy a enseñar ahora mismo. Fijaros bien cuál es el camino para poder llegar rápido la primera vez, pero bueno, luego enseguida aprendemos el camino. Sí, y además que luego también es muy... Es muy, vamos, yo creo que os podéis ubicar bastante bien con ese pequeño huequecillo que hay ahí en la montaña. Sí, sí, cierto. Con el símbolo de cueva que aparecía ahí a la izquierda. Perfecto. El mítico símbolo del Destiny 2, que te explica que esto es una cueva, quizás que puedes ir aquí a hacer cosas. Y aquí simplemente sería repetir el mismo proceso que hemos aplicado en la anterior cueva, que estaba en la tierra, en la Valle del Viento. Así que vamos a tener que ir destrozando todos estos cargamentos explosivos para que nos den nuevamente los símbolos de la facción. Nuestras fichas de facción. Con lo que luego cambiaremos esos símbolos por la reputación de nuestra facción y conseguiremos grandes recompensas con el toque de queda de dicha facción. Sí, señor. Que la estética es, vamos, brutal en cada una de las tres. Sí, la verdad es que las tres están muy bien. Aquí os enseño más o menos dónde deberían estar estos cargamentos explosivos. Pero ya os digo que seguramente se me haya escapado alguno. Pero para eso estáis vosotros, ¿no? Para explicarlo. Por favor. Y dejarnos los comentarios. Dejanos en los comentarios. Tanto a nosotros como a los que nuevamente vayan viendo el vídeo. Exactamente. También decir ya de seguras que cuando yo grabé estas tomas se me escapó uno al final. Justamente que está ahí detrás de una piedra que ya vais a ver más adelante. Y se me escapo. Pero vamos, que ahí está para que vosotros la destrocéis que es lo que importa al final. Con lo cual, el número concreto de cajas explosivas Serían unas siete. Eso es una... Está fenomenal. Yo seis, pero porque si me escapó esa. Si conseguís esa, pues siete. Y no sé si hay más. Está muy bien, muy bien. Que yo haya localizado son siete. Pero yo he destrozado seis. Perfecto. En serio, muy sencillo. Voy a ir aquí limpando un poco para que no se acumulen porque ahora después de esta sala vais a entrar ya en el combate más importante de esta cueva. De este recorrido que vais a tener que repetir una y otra vez. Porque sería matar al enemigo ese de la barra amarilla para que luego nos desbloquee un cofre que también va a tener más adelante y nos van a dar también nuevas recompensas aparte de lo que serían esos símbolos de la facción. Muy bien. Así que van a simplemente acabar con todos estos enemigos, limpiar la zona y hacerle focus al amarillo para que nos desbloquee ese cofre que está ahí al fondo. Y justamente detrás de ese cofre es donde os decía que detrás de una roquita que estaba en la esquina estaba... Ese último, ¿no? Ahí estamos. Vale, perfecto. Ese último caro en todo es posible. Que vamos, lo llamo así. Llámalo aquí, llámalo ahí, pero siempre te va a dar los mismos símbolos. Sí, señor. Estaría ahí a la izquierda. No sé si os fijáis, pero justamente ahí a la izquierda... No se ha visto en el vídeo, pero os prometo... Y detrás de esa roca en la izquierda del todo hay uno. Perfecto. Con lo cual has hecho en un solo run por lo menos has conseguido siete, ¿no? Claro, y aquí sería simplemente hacer lo mismo que hemos hecho en la tierra. Volver otra vez al viaje... Viaje rápido. Al viaje rápido, volvemos a la misma zona y tiramos otra vez con el colibrí para la zona y hacemos el run. Y ya está. Estupendísimo. Aquí simplemente vamos a ver lo que nos puede llegar a tocar, que esto también es muy aleatorio, pero a mí... En este caso me tocó un fusil de... de explorador. Ajá. Con una estética bastante chula. Que es de la... Canto de Justicia 6. Ahí os he dejado un poco lo que sería la... la ventaja especial de esta arma legendaria. Si lo queréis parar un segundo pues lo paráis y lo... analizáis con calma y ya está. Simplemente... Poco más. Espero que os haya resultado bastante útil este vídeo ya que hay que darle fuerte a estas satisfacciones ahora que ha empezado. Sí, señor. A por ello, a por ello. Muy bien, pues esperamos que os haya resultado interesante este vídeo. Suscribiros si queréis saber cuando tenemos nuevas guías al canal y nos veremos pronto. Hasta siempre. Hasta la próxima. ¡Viva la monarquía! ¡Viva la órbita muerta! ¡Viva laaja! ¡Viva la órbita muerta! ¡Viva la órbita muerta! ¡Viva la órbita muerto! Gracias.